Con cada canción podemos aprender al menos una palabra nueva, pero es que hay canciones que están especialmente indicadas para ampliar nuestro vocabulario. Hoy vamos a dedicar esta videolección de Cantamos Español a los adjetivos y vamos a escuchar cinco canciones indicadas para aprender más adjetivos, para expresar cualidades buenas y cualidades malas, y con una muy especial, la quinta, que es una canción que es puro adjetivo. Con estos clásicos comenzamos nuestra lección de Cantamos Español. ¡Hola cantarines! La música es mágica, es perfecta, es ideal para aprender español y la forma más divertida de hacerlo. Ella es una mujer especial como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Ricky Martin irrumpió en nuestras vidas en 1995, saltó a la fama mundial con este éxito con María, una canción que se cantó y se bailó hasta la saciedad, es decir, muchísimo, de forma exagerada. ¿Y cómo es María? María es una mujer especial. Cuando hablamos de una persona y la definimos como especial, podemos estar haciéndolo de forma positiva o negativa. En el caso de María, especial, caída de otro planeta, es decir, no hay otro igual, es positivo. Pero si nos dicen, es un poco especial. Así, incluso con ese moín arrugando nariz y boca, estamos hablando de una persona rara, un poquito huraña, que se relaciona con dificultad con el resto de personas. Pero María no. María es especial en el sentido más positivo. Y es un laberinto carnal. Carnal procede de carne, pero no de carne en el sentido alimenticio. No estamos hablando de comida. Por ejemplo, nunca diríamos una dieta carnal, sino una dieta carnívora. Carne relacionada con el cuerpo humano, las relaciones sexuales, las relaciones carnales. El amor carnal, el amor físico, en contraposición con el amor platónico, el amor ilusorio, sin ningún tipo de contacto físico. Por esa línea pasional sigue Ricky Martin. Ella es como un pecado mortal, que te condena poco a poco. Ella es un espejismo sexual, que te vuelve loco, loco. Mortal. Todos somos mortales, todos vamos a morir. No hay ninguna persona inmortal, solo las criaturas de fantasía. Un pecado mortal es un pecado que te condena a muerte. En ese caso, mortal se utiliza en sentido figurado, pero mortal es un adjetivo que también se utiliza en sentido explícito. Por ejemplo, un accidente mortal es un accidente en el que ha habido víctimas mortales, ha habido personas que han muerto en él, o es un accidente que por su gravedad puede ser mortal, puede provocar la muerte. Un espejismo sexual, sexual, que hay contacto físico, decíamos relaciones sexuales, relaciones íntimas. A menudo podéis confundir la palabra con sensual porque se refieren a algo parecido y además suenan muy, muy similares, pero sensual es más sugerente, no se refiere a ese contacto íntimo explícito de lo sexual. Me vuelve loco, volverse loco, perder la razón puede deberse a una enfermedad mental, estar loco, estar demente, ser un enfermo mental, pero también se utiliza mucho en sentido figurado, casi siempre ligado al ámbito amoroso. Me vuelve loco, estoy muy, muy, muy enamorado, solo pienso en ella. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Caliente y frío, fría, en este caso son dos adjetivos que tienen muchísimos significados. El original está ligado a las temperaturas. Temperatura alta, caliente. Temperatura baja, frío, fría. En este caso, según escuchamos en la canción, caliente se refiere a sexual. Cuando decimos que una persona es muy caliente, es muy pasional, es muy sexual. Diferente a cálida, que suena parecido, parece similar, porque las temperaturas cálidas también son calientes, pero cálida para una persona es una persona cariñosa, amigable, afectuosa. Y sin embargo, una persona fría es una persona distante, una persona que no tiene sentimientos o que no los muestra. Así es María, ¿cómo es el amor de Antonio Machín? Mira que eres linda, que preciosa eres. Linda, bonita, guapa, son palabras, son adjetivos que utilizamos para describir la belleza. Y en concreto, cuando hablamos de la belleza de una persona, hay preferencia por unos u otros adjetivos en función de la zona geográfica. Por ejemplo, en Hispanoamérica escucharéis más a menudo referirse a una chica linda y sin embargo, en España utilizamos más habitualmente guapa. En todo caso, bonita, bonito, dejamos en general esos adjetivos más bien para hablar de la belleza de los objetos. Y preciosa, preciosa es más que linda, es un grado más de belleza. Linda, más linda, preciosa. De hecho, nos referimos a las piedras preciosas, al rubí, a la esmeralda, al diamante, que son piedras hermosas y además muy caras. Linda es un adjetivo cuantificable, es muy linda, es más linda, es lindísima y sin embargo, preciosa ya es un adjetivo superlativo en sí mismo. No decimos es muy preciosa. Si es muy linda, es preciosa, pero no hablamos de muy preciosa. Es lindísima y sin embargo, es preciosísima. Se puede llegar a escuchar en el lenguaje coloquial, pero no está muy bien aceptado en un lenguaje más culto. ¿Por qué eres divina, tan linda y primorosa? Divino, divina, significado original, relativo a Dios, relativo a los dioses, a las divinidades. Por lo tanto, cuando algo o alguien es divino, es lo máximo, es supremo. Y en este caso, referido a belleza, decíamos, linda, preciosa, divina, es aún más que preciosa. Primorosa es un adjetivo que está más en desuso, habla de bella, delicada, perfecta, que tiene muy buenas cualidades, que es perfecta en alguno de sus ámbitos. Se utiliza más relativo a los niños que a los adultos. Y además de ser guapo, también implica un matiz de dulce, cándido, inocente. En esta tercera cambiamos por completo de tipo de canción. María definía a una mujer sensual, sexual, atractiva. Mira que eres linda, hablaba de una más linda y delicada. Y Julio Iglesias se define a sí mismo. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Loco, lo hemos visto, demente, enfermo mental o en el sentido figurado, también alocado, que es cuerdo. Todo lo contrario, sensato, reflexivo, prudente. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Menudas cuatro palabritas para los extranjeros que estudiáis español, plagadas de ñs y de hs intercaladas. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por Soy un truán, soy un señor. Lo utiliza como sustantivo, truán, también señor. Luego hablamos de Soy un señor. Pero también truán puede ser un adjetivo. ¿Y cómo se escribe? Se escribe así. Son seis letras, pero es una sola sílaba. Es el monosílabo más largo del español, porque la h intercalada no separa el diptongo, que forman la u y la a, y por lo tanto sigue siendo efectos sonoros, un solo golpe de voz y no se acentúa. Ocurrió a raíz de la reforma ortográfica de 2010 de la RAE. Le quitó la tilde a truán y a guión, que igualmente guión son cinco letras, pero una sola sílaba, porque hay un diptongo. Si encontráis textos anteriores a 2010, probablemente encontraréis truán y guión con tilde, pero ahora mismo eso sería una falta ortográfica. Truán es sinónimo de otra palabra difícil, de otro adjetivo difícil, sinvergüenza. Es una persona que vive engañando, que vive estafando. Soy un señor. Tengo clase, tengo estilo. No es un adjetivo, pero se comporta como tal. Soy un señor. Está definiendo, está calificando, describiendo a la persona. Soy un señor, soy un caballero y para las mujeres soy una dama. Expresiones, construcciones fijas que han ido cayendo poco a poco en desuso en los últimos años, porque los atributos que están ligados a señor caballero y a dama tienen unas connotaciones un poco sexistas. Algo bohemio y soñador. Bohemio también nos regala otra H intercalada, pero en este caso sí que se dan dos sílabas. Hay un hiato, ya sabéis, que la O, la E, no se juntan, son dos sílabas separadas. Bohemio es una persona que vive a su manera, que vive fuera de las convenciones sociales y nos referimos como bohemio normalmente a un artista o a una persona que vive como viven los artistas. Es una palabra que indica que es poco práctico, poco realista y se parece un poquito a soñador. Un soñador se construye un mundo de sueños, de fantasía, vive fuera de la realidad. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Fiel, hablando de una relación en pareja que está solo con esa persona. Si está con otra persona, la engaña, es infiel. Con esta frase, Julio Iglesias está jugando con los dobles sentidos, porque si es casi fiel, indica que en realidad ha sido infiel, porque ha sido infiel una, dos veces, no siempre, pero no es casi fiel, es infiel. Al igual que Julio Iglesias, también José José habla de sí mismo, se define a sí mismo en otro clásico de la música en español, Gavilán o Paloma, es decir, Aderrapa, Cazadora o La Presa, Cazada. Así, Cazado, se siente él con la mujer con la que trata de ligar una noche, aunque en principio pensaba que él iba a ser el cazador, el Gavilán. No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Estar solo, estar sola, estar sin nadie, que no haya nadie más contigo, en contraposición con estar acompañado, estar con más gente, estar con otras personas. Sensual, lo vimos con María, sugerente, atractiva y bella. Hemos hablado de muchísimos adjetivos a lo largo de esta videolección para referirnos a la belleza de las personas. Podemos decir que bella es un poquito más que linda y un poco menos que hermosa, linda, bella, hermosa, divina. Pero eso también es relativo porque depende mucho del énfasis que utilicemos a la hora de decir ese adjetivo. Puede sonar a más, decir ¡qué linda eres! Que decir es una mujer muy bella. Haciéndome tu humilde servidor. Humilde cuando se refiere a lo económico define a una persona pobre con pocos recursos y cuando habla de carácter es para una persona modesta que habla de sí misma sin alardear, sin presumir. Sin embargo, humilde también puede calificar otra palabra, por ejemplo, en este caso ser tu humilde servidor tiene un significado parecido a simple. Soy tu humilde servidor soy simplemente tu servidor. Es diferente de su uso pleno como adjetivo es una persona muy humilde vive en una casa muy pequeña o tiene varios doctorados pero es muy humilde a la hora de expresar sus opiniones y no ofenderlas de los demás. ¿Y cómo se siente cuando se da cuenta de que no es gavilán sino paloma? Pobre tonto y que no charlatán pobre cambia completamente de significado en función de si va adelante si va antepuesto al nombre o si va pospuesto si va detrás. si va detrás un hombre pobre es un hombre de pocos recursos económicos es un hombre que no tiene dinero sin embargo si decimos pobre hombre es un hombre infeliz desichado triste pobre tonto tonto puede ser sustantivo como en este caso pero también adjetivo habla de una persona que no tiene mucha capacidad mental que no es inteligente que no es listo ingenuo cándido inocente que no tiene maldad y charlatán al igual que tonto puede ser sustantivo puede ser adjetivo se refiere a una persona que habla demasiado pero además lo que dice no tiene ningún valor al mirarte me sentí desengañado desengañado es un adjetivo de nivel muy avanzado un desengaño es una experiencia por la que descubrimos una verdad dolorosa es una desilusión una decepción por lo tanto alguien que está desengañado es alguien desilusionado alguien que se siente traicionado y te dije estate quieta por favor quieta parada quieta y parada son sinónimos en España estate quieta no te muevas pero parada en Hispanoamérica tiene un uso diferente al uso que tenemos en España cuando hablamos de que alguien está parado en Hispanoamérica nos referimos a que alguien está de pie sin embargo en España estar parado es estar quieto o también no tener trabajo estar parado estar desempleado también utilizamos quieta para hablar del mar cuando el mar está en calma decimos que quieta está hoy la mar hemos dejado para el final una canción apoteósica que fue muy polémica en su momento cuando Rocío Jurado la cantó por primera vez porque la dedica a su ex al boxeador Petro Carrasco su ex marido y no lo hace en muy buenos términos lo describe pero no utiliza adjetivos para hablar de buenas cualidades en España diríamos un coloquial que lo pone verde que le hace un traje o que lo llama de todo menos bonito para lo que sí es maravillosa esta canción ese hombre es para aprender muchos muchos adjetivos ese hombre que tú ves ahí que parece tan galante tan atento y arrogante lo conozco como a mí galante educado elegante decíamos antes un señor alguien atento es alguien cortés alguien amable y arrogante presumido soberbio altanero ese hombre ese hombre que tú ves ahí que parece tan divino tan afable y efusivo solo sabe hacer sufrir divino lo hemos visto a lo largo de la canción maravilloso afable es una persona cordial cortés agradable que tiene un trato muy amable y efusivo afectuoso cariñoso y aquí parece que rocío jurado está describiendo a una persona por sus buenas cualidades pero sin embargo en todo momento dice que parece que aparenta todo eso de repente llega el estribillo y con él el chorreo de adjetivos para describir a una persona de forma muy 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 negativa es un gran necio un estúpido ingredo egoísta y caprichoso un payaso vanidoso inconsciente y presumido falso enano y rencoroso que no tiene corazón ahí le ha dado necio es una persona ignorante pero además terca es necio si además se empecina se empeña en hacer evidente esa ignorancia estúpido engreído dos adjetivos juntos y además dos adjetivos muy negativos estúpido tonto imbécil y engreído presumido soberbio altanero como vimos antes arrogante y caprichoso lo utilizamos sobre todo para los niños quiero eso quiero eso quiero eso pero si además lo utilizamos para un adulto es todavía más ofensivo porque además de caprichoso de alguna forma tildamos a esa persona de infantil la calificamos como infantil y egoísta todo para mí solo para mí solo importo yo fijaos egoísta el ego el yo una persona egoísta solo yo todo para mí vanidoso y presumido tienen un significado similar piensan que son lo máximo que están por encima de los demás y además alardean presumen de ello inconsciente cuando alguien se queda inconsciente hablando físicamente es porque se desmaya pero una persona inconsciente de carácter es una persona irresponsable que hace las cosas sin pensar que no mide las consecuencias que puedan tener sus actos falso no se puede confiar en él miente dice una cosa y después hace la contraria enano es muy 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 pequeño pero además se utiliza en sentido despectivo eso sí también podéis escuchar hablar cariñosamente de los enanos si nos estamos refiriendo a los niños y rencoroso que guarda su odio que no perdona y lo vuelve a sacar a pesar de lo que habéis escuchado ya la canción no se queda ahí y rocío jurado aún le prodiga muchas más lindezas se dice lindezas en este caso pero es en sentido irónico obviamente quiere decir lo contrario lleno de celos sin razones ni motivos como el viento impetuoso pocas veces cariñoso inseguro de sí mismo soportable como amigo insufrible como amor ya os decía que todavía seguía la canción impetuoso muy vivo que se mueve con rapidez o incluso con violencia inseguro de sí mismo que no confía en sí mismo en sus cualidades en sus capacidades Tina es una persona muy insegura estudia muchísimo va muy preparada a los exámenes y sin embargo siempre piensa que lo va a hacer mal que va a suspender soportable e insufrible comparten el sufijo ble proceden de verbos soportable que se puede soportar insufrible además del sufijo ble añade el prefijo in que ya sabéis que cambia por completo el significado insufrible que no se puede sufrir que no se puede aguantar que no se puede soportar inaguantable insufrible muchos adjetivos se forman de esa forma desde el verbo añadiendo el sufijo ble quiere decir que reciben la acción del verbo es decir habla de una cualidad de una capacidad pasiva si se puede moldear es moldeable si se puede comer es comestible si se puede tolerar es tolerable hablábamos de soportable y de insufrible que deriva del verbo sufrir pero en ese caso además lleva también ese prefijo in que le cambia el significado sufrible que se puede sufrir pero insufrible que no se puede sufrir cuando el verbo es de la primera conjugación lo que se añade el sufijo es hable soportable cuando el verbo es de la segunda o de la tercera conjugación lo que se añade es hible insufrible ese hombre que tú ves ahí que parece tan amable dadivoso y agradable lo conozco como a mí dadivoso es un sinónimo más avanzado de generoso que da que reparte pero recordad que Rocío Jurado cuando habla de estas características positivas siempre dicen la canción que parece que aparenta después llegamos otra vez al estribillo y vuelve a ponerlo de vuelta y media esta lección os ha resultado útil práctica fructífera provechosa para aprender más adjetivos si es así dejadnos un like dejadnos un me gusta porque seguro que ahora tenéis muchísimos más recursos para describir a una persona tanto físicamente como por su carácter o sus acciones la música es maravillosa genial formidable la mejor manera de mejorar en una lengua y seguirá siendo nuestro material preferido predilecto favorito para enseñarla así que suscribíos a nuestro canal la cantamos español para seguir cantando las lecciones también podéis seguirnos en nuestras redes sociales y durante la semana estad atentos al feed de los vídeos cortos porque seguimos aprendiendo vocabulario en un minuto activad la campanita de las notificaciones para que os alerten de las próximas lecciones que publicamos y si os la perdisteis en su momento ahora podéis volver a ver la lección en la que ya introducíamos cómo aprender adjetivos con canciones en ese caso con Shakira nos vemos el próximo lunes en Cantamos Español en el próximo lunes en el próximo lunes en el próximo lunes en el próximo lunes